El mar Cantábrico, un mar que da nombre a una región, Cantabria. Mares y montañas conforman un paisaje bonito. Adentrándonos en estas tierras montañesas, dentro de su cordillera cantábrica, nos encontramos el Valle de Asón. Auténtico paraíso natural, situado al sudeste de Cantabria. Situado entre Arredondo, conocido como la capital del mundo, y el Valle de Soba, allá donde nace el arco iris. Siglos atrás, este pueblo se asentó en el fondo del valle a unos 200 metros sobre el nivel del mar, envuelto entre gigantescas montañas de más de 1.500 metros de altitud. Estos valles fueron enormes glaciares. En su desarrollo alcanzaron las cotas más bajas de toda la península ibérica, favorecidas por los valles en forma de U y de las bajas temperaturas. Este paisaje kárstico, formado por la meteorización de minerales solubles en agua, nos revela la composición de estas montañas, erosionadas durante millones de años por los duros agentes atmosféricos. Sus formaciones más destacadas son las lapiaces, cuya altura es cientos de veces mayor a su anchura. Las dolinas, o popularmente llamadas torcas, con una profundidad que a menudo superan las decenas de metros. También encontramos simas, cuevas y cavidades. Este valle contiene una importante red de cuevas con más de 4.000 cavidades conocidas y tan solo 140 exploradas, llegando a superar los 150 kilómetros de galerías subterráneas. La cueva del Mortillano, con 114 kilómetros de galerías y un desnivel de 950 metros, es la más grande de España y una de las más importantes de Europa. La cueva de Cobalanas, refugio del hombre prehistórico desde hace más de 45.000 años. Estas rocosas montañas cuentan con otras 185 vías, muchas de ellas abiertas hace más de un siglo por escaladores franceses embaucados por el paisaje. La vegetación, que tiñe de cetrino el paisaje, es la propia del bosque atlántico caducifolio, mostrando en la parte más baja del valle fresnos, robles, chopos, castaños, nogales, avellanos... Según ascendemos, la vegetación se divide entre el encinar cantábrico y las grandes masas de haya, hegemónicas a partir de los 650 metros. La abundante vegetación cubre el suelo como un mantel de verdes tonos, allí donde un día también hubo árboles, pero fueron cortados por las necesidades básicas del hombre. Estos espacios fueron ocupados por arbustos rupícolas, helechos, tojas y zarzales, cuyo tamaño bloquea sus accesos, aumentando su frondosidad allí donde la humedad reina. Por el fondo del valle desciende el río Asón, con nacimiento en la Peña Bajalagua, en Brenavinto, un arroyo que nace en plena montaña, filtrándose hacia una cueva y produciendo un precioso salto de 70 metros de altura. A su paso por el pueblo, sus aguas desaparecen bajo la tierra para volver a surgir en su camino hacia el mar Cantábrico, aumentando su caudal paulatinamente hasta desembocar en el estuario de su mismo nombre, el Estuario de la Son. El principal afluente es el cercano río Gándara, fruto de las montañas sobanas. Pero el Asón no es el único río de la zona. En época de lluvias y deshielo, desciende el Carcabón, un río inerte el resto del año. En este territorio, la riqueza de la fauna es infinita, siendo tierras apropiadas para la ganadería, con miles de hectáreas, que deberíamos multiplicar por 55 si medimos en carros, unidad métrica aún común en los valles cántabros. Adentrándonos en el bosque, encontraremos jabalíes, zorros, corzos e incluso lobos. Vigilando desde la altura, podemos encontrarnos con águilas, alimoches y buitres, habitantes de las sobrias y prominentes cuevas. Bajo las aguas, el río Asón es compartido por truchas y salmones. El asentamiento actual del pueblo se encuentra distante de aquellas primeras casas que se juntaron hace siglos para formar el barrio de San Antonio. En el antiguo barrio de San Antonio, nos encontramos una ermita del siglo XIII, cuyas campanas repican cada 13 de junio, celebrando el santo del patrón, San Antonio. Hola, soy Margari, soy la propietaria del restaurante Coventosa, que le da nombre a una de las cuevas que hay aquí en la zona, el sistema Cueto Coventosa. Y aquí enfrente tenemos otra cascada, que no es la del nacimiento de la Asón. Estamos ya en el Parque Natural, soy una de las dueñas de las casucas de Asón. Esto es como lo que era el pueblo antiguo, que estaba en ruina, la hemos reconstruido para turismo rural y tenemos nueve casas rurales. Las casas, alquilamos la casa completa, las tenemos con capacidad para varias personas, cuatro, seis, ocho, doce. La casa la alquilamos completa y menos la comida tienen de casi todo. Homenaje, vajillas, sábanas, toallas, calefacción, chimenea. Tenemos unas barbacoas a la orilla del río. Como veis, lo que os comentaba de esta cascada que tenemos enfrente, es la salida de otra de las cuevas, sopladoras cueva del agua. Y el nacimiento de la Asón le tenemos a cuatro kilómetros. El sitio es tranquilo, o sea, la gente que viene a las casas, o la gente que va a hacer la ruta a pie al nacimiento del río Asón, que estamos ya dentro del Parque Natural. Es un sitio para venir a desconectarse y para estar tranquilos. Hola, soy Pilar, soy la propietaria junto con mi marido, Pablo, de la granja de camperos de la Asón. Nos dedicamos a producir y a comercializar lo que es el huevo campero. Son gallinas que están en libertad, que se crían en libertad. Tienen acceso a los parques exteriores todos los días. Lo que diferencia la forma de cría es eso. Y luego, a partir de ahí, sí que se puede producir mejor o peor calidad dependiendo de otros factores, dependiendo de la alimentación, dependiendo del manejo. La idea de poner la granja, pues a pesar de tener trabajo los dos, queríamos trabajar por cuenta propia. Y bueno, nos surgió la oportunidad porque esto era una nave de vacas y el señor que lo llevaba se jubilaba. Entonces decidimos empezar nosotros haciendo una actividad diferente, las gallinas. Empezamos con 600 el año pasado y después de seis meses metimos otras 600. Ahora tenemos 1.200 gallinas en total. El Valle de la Asón, un territorio infinito donde su riqueza espeleológica se funde con majestuosos bosques centenarios. Paisajes de montañas con verdes praderías dan lugar a una de las cascadas más espectaculares de la península ibérica, donde los sentidos cobran fuerza y el entorno nos encoge el corazón. Así es el Valle de la Asón. El Valle de la Asón